Vámonos con este número, con este tema de cana especial para toda la banda que hoy está presente para todos aquellos que se dieron cita en este lugar recuerden, los niños malos hoy presentes que están comportando bien chingón, los niños malotes la tienda y gracias los niños malos y la tienda y la maldita gran familia y mexicanos están muchos presentes que están portando al cien, los niños malotes Estoy enamorado y voy apasionado Este tema chingón especial viene para los niños malos y las niñas malas, la tienda y que están bien enamorados bien enamorados y bien calabaceados Esta noche Estoy enamorado Los niños malos El Mickey Padre maestro Puro maldito niño malote El coche loco y la tienda Las tres letrotas Brooklyn Barrio Los niños malotes Este es el estilo Este es el caballo La cámara chingón especial viene para los niños malos Los que andan buscando pareja Vamos a hacer toda la pista Bailar el número El tema Venga Enamorado Enamorado chiquitita Y voy por todo loco y la tienda y que están bien enamorados Venga para el Mickey Venga para el Mickey Venga para el Mickey Mickey, 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 Mickey Eso noche A huevo Pura $100,000 Desde buenas pistas Ticamos $100,000 SIEMPRE REPRESENTADO Atentamente el maldito líder Ese chamba líder Ese chamba cochiloco Chores Chilpa, Pepe yunio Todos los que faltaron Los primos y los mugrosos La maldita TMP TMP Los niños malos La maldita gran familia mexicana Esta noche presentes Todos los niños malotes Gran familia Chambazo perrón Chamba Estoy enamorado Para la gente de Brooklyn Estoy enamorado Estoy enamorado chiquitita Atele Mickey Ese chamba Mickey Ese chamba Mickey Rifle cañón de escopeta A los papi chulos Los niños malos de Brooklyn Siempre se le respetan Atentamente El mero mero El Mickey El oso El scooby El perro Esa muñeca El maldito Grey Johnny Martínez Toda la maldita banda Los niños malos TMP Siempre controlando TMP TMP Gran familia mexicana Atentamente El Mickey Esa noche Rookie De lado a lado Y la nueva era La TMP Estamos llegando Esa coqueta Títer Esa muñeca Perrito Chira Para el espiral Chilpa El chilpa Venga pa' el chen Ese frita Garro Chemo Oso Pitú Bolide Mickey Blanco Toda la maldita TMP Gran familia Mexicana Ya presente Esa yo es el irse Chamboso Perro Chamba La maldita TMP Ese coche Loco Y los niños malos El Mickey El perro El Trevis El Scooby Dice el cabacho Dice el cabacho La cosa Chica de América Ay Es el loco El maldito oso El loco El maldito Scooby Los niños malos Maldito Chango Chambazo Perrón Chamba Papi de Papis El Mickey F de Gebe El, 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 el Sonido que retumba Perrón Bueno pues damas y gebes Ademas hoy en este programa Vamos a ver Están listos Mi compadre Sonido de Éxtasis Los vamos a dejar En muy buenas manos Hoy por ahí